La Coalición Nacional por la Democracia vive un momento crítico, a 15 días de que la mitad de sus miembros, liderados por el grupo Ciudadanos por la Libertad, afín al político Eduardo Montalegre, decidiera relanzar la coalición, excluyendo el movimiento renovador sandinista y al Partido Acción Ciudadana. Diversos actores políticos, como el excandidato presidencial Fabio Gadeamantía, han llamado a revivir la unidad opositora sin exclusiones, así como autoridades municipales y líderes locales de la oposición en el norte del país. Y para hablarnos de esta crisis de unidad de la oposición, hoy nos acompaña Violeta Granera, excandidata a la vicepresidencia por la Coalición Nacional por la Democracia. Muchas gracias, Violeta, por estar nuevamente con nosotros. Con gusto, Carlos, con gusto. ¿Hay o no hay unidad opositora? Pues mira, yo tiendo a ser positiva. Efectivamente, pasamos una crisis que yo creo que está en vías de solucionarse. Y fue una... Lo importante de esto es que no han habido diferencias de fondo. Hemos estado siempre unidos alrededor de rechazar y denunciar la falsa electoral, declarar la nulidad de la falsa electoral y exigir nuevas elecciones libres, transparentes y competitivas. Creo que esto obedeció a la cultura política de Nicaragua. En toda relación humana siempre pueden haber conflictos y no hay que temer al conflicto. Lo que sí tenemos es una obligación, todos los liderazgos, es de resolver esos conflictos y de no poner particularidades y a veces pequeñeces por encima del gran objetivo que es luchar por la libertad de Nicaragua. Creo que fue muy importante la reunión en San Rafael del Norte con la mayoría de los alcaldes. Creo que todos los alcaldes y concejales de Ciudadanos por la Libertad y varios líderes del norte que de manera unánime le pidieron, nos pidieron a todos que reconstituyéramos la unidad de la coalición nacional por la democracia. ¿Usted se... A usted le informaron, se enteró de este llamado relanzamiento de la coalición? Sí, yo fui delegada con los liberales Ramiro Zacasa y con el PAC, tres personas, para ir a hablar con ellos y con Luis Calleja y tratar de que no dieran ese paso que yo desde el principio dije que era innecesario, inoportuno y que no le daba ningún sentido. Ellos decidieron hacer el relanzamiento, nosotros decidimos no participar y tampoco Luis Calleja ha estado de acuerdo con esto y la prueba es que hemos seguido trabajando. Y Luis Calleja y yo hemos andado con gente de los diversos grupos de la coalición en las visitas territoriales. El viernes vamos a Nueva Guinea y el sábado vamos a Guaslala. Pero lo más importante es que hoy dio Ciudadanos por la Libertad una conferencia donde Rubén expresa claramente que no hay intención de que nadie nos excluyamos y yo creo que estamos a un paso de retomar el camino que hemos venido siguiendo y que nosotros habíamos tratado de que se mantuviera, que es esa unidad alrededor de estos grandes conceptos hasta que pasemos la farsa electoral y reivindiquemos la nulidad de las elecciones. ¿Cómo se están dando las negociaciones? ¿Quiénes están participando en ellas? Bueno, yo creo que todos estamos poniendo nuestra buena voluntad. Yo estuve hablando la semana pasada con don Fabio porque el grupo de Ciudadanos por la Libertad fueron a hablar con él para que nos ayude a superar este nubarrón. Y don Fabio está totalmente de acuerdo en que no hay que pararse en este tipo de conflictos que a veces son hasta artificiales y obedecen a cosas más personales que de fondo. Y probablemente vamos a tener una reunión, pero eso yo creo que ya podríamos decir que está casi superado. Espero yo que podamos sacar un comunicado que reafirme el compromiso que tiene la coalición nacional porque todos nos sentimos parte de la coalición. La coalición nacional por la democracia no son solo Ciudadanos por la Libertad. Somos diversas organizaciones políticas y yo que fui invitada por una coalición original que es a la que quiero servir, no a pedazos de coalición. Y yo creo que eso es casi un hecho. Pues yo tengo fe en que en los próximos días ya vamos a haber superado eso y dejarlo atrás porque realmente la lucha de fondo y la que nos compromete es seguir acompañando a la ciudadanía en la denuncia de la farsa electoral, en la nulidad de las elecciones y en la exigencia de que aquí hayan nuevas elecciones libres, transparentes y competitivas. ¿Eduardo Montalegre está jugando algún papel en estas negociaciones? Pues yo no podría decir a ciencia cierta, la verdad. Yo me reuní con Eduardo Montalegre que hará un poco más de una semana porque como él anunció su retiro y fue una de las personas que me invitó a la coalición nacional, pues a mí me gusta cerrar las puertas bien cerradas. Y tuvimos una muy buena conversación y larga. Yo le di mi opinión sobre cómo estaba viendo en ese momento lo que parecía un nubarrón que podía ser peligroso y él también me dio su opinión. No vi que estuviera proclive a divisiones y yo espero que de alguna manera, aunque esté retirado por su ascendencia, sus relaciones y amistades con los que están dirigiendo los ciudadanos por la libertad, colabore para que esto se resuelva rápido. Repito, lo más importante es que aquí no han habido problemas de fondo. Fue más un asunto que creo que es producto de la tensión que estamos viviendo por la situación del país y que a veces pues algunos no los podemos manejar con la frialdad que debe hacerse. Yo siempre digo, toda lucha como esta, tan difícil, hay que llevarla con la mente fría y el corazón ardiente. Es decir, con una capacidad de análisis y de tolerancia y entendimiento, pero también con pasión, porque es una lucha que requiere demasiado esfuerzo. Y si no estamos apasionados por la libertad de Nicaragua, no podemos darla. ¿Pero cuáles fueron los motivos para tomar una decisión como esta? ¿Qué sabe Violeta Arana? Pues mira, ninguno de los argumentos que se esgrimieron en esa reunión me parecieron ni consistente, ni de fondo, ni importantes siquiera. Yo creo que tal vez hay alguna diferencia táctica en algunas acciones. Pero eso es normal en cualquier alianza. No todos pensamos, ni tenemos que pensar todos. Justamente esa es la riqueza que tienen las alianzas, ya sea de partidos, de sociedad civil o cualquier tipo de alianza. A mí me parece que fue una precipitación innecesaria. Yo creo que nosotros no nos hemos detenido. Luis y yo hemos seguido estos 15 días trabajando en lo que realmente nos importa, que es la denuncia de la farsa electoral. Y al mismo tiempo pues todos hemos venido haciendo esfuerzos, todos los miembros de la coalición, porque estas diferencias se superen como es fácilmente posible. ¿Y cuáles fueron esos razonamientos, esas razones que esgrimieron para llamar a este relanzamiento? Pues mira, hubieron diversas razones. Algunas que tienen que ver con las afinidades entre los partidos que formamos parte de la coalición. Algunas que tienen que ver con desconfianza entre algunos miembros de la coalición. Y yo creo que en definitiva lo que sucedió ahí es producto de la misma déficit de nuestra cultura política. Yo creo que más bien es una gran lección. Es una gran lección en dos sentidos. Primero, que nos ha obligado a la dirigencia de estos movimientos políticos a escuchar a la gente y a responder al llamado de la gente. Y en segundo lugar, es una experiencia y es una lección porque nos está mostrando que si es posible caminar por encima de las diferencias. ¿Sectores excluidos de la coalición han dicho, han criticado de que hay posibilidades de un acuerdo entre Montialegre y el gobierno? ¿Qué piensa usted de esto? ¿Lo habló con Eduardo Montialegre? Fíjate que yo hablé con Eduardo Montialegre y me negó rotundamente. Y yo te voy a decir, Carlos, yo he tomado la decisión desde hace rato, pero particularmente en este período de no hacer juicios sin pruebas. Yo creo que eso nos ha hecho mucho daño en Nicaragua, especialmente en la esfera política. Sé que hay muchos análisis y especulaciones, que son eso, especulaciones, lecturas. Pero yo personalmente no quiero amarrarme a ninguna especulación ni a ninguna lectura. Yo creo que la historia, el desarrollo de los hechos nos va a dar evidencia de si eso es verdad o no es verdad. Yo me inclino a pensar que eso no es verdad porque pienso que Eduardo Montialegre hubiera negociado que no le quitaran el pli o que no le dieran 22 años a su hermano en la prisión y que esto que está pasando ahorita pues yo no le veo como la relevancia como para hablar de una negociación. ¿En qué quedaron o cómo están ahora toda esta estrategia que se había organizado de parte de la coalición de cara al proceso electoral que ustedes han denunciado nacional e internacionalmente como una farsa? Mira, eso no ha cambiado en absoluto. Justamente vine un poquito tarde porque estaba terminando un documentito corto, claro, sencillo que pidieron los líderes territoriales y me pidieron a mí hacerlo, la coalición, todo, ¿verdad? Sobre la estrategia. En primer lugar, explicar claramente los antecedentes del fraude electoral, de la farsa. En segundo lugar, ¿por qué la abstención activa y consciente? ¿Qué significa abstención consciente y activa? Ahí se da una explicación clara de que el voto nulo, por ejemplo, es un voto de rechazo válido cuando hay procesos electorales creíbles, pero que es absolutamente irrelevante en procesos electorales fraudulentos como el que vamos a tener, porque ni siquiera van a contarnos el voto nulo y van a cambiar esa boleta. Explicamos también cómo vamos a denunciar la nulidad de las elecciones, por qué hay que exigir nuevas elecciones y para qué vamos a exigir nuevas elecciones. Y estamos planteando los siete grandes puntos que estamos discutiendo como lo primero que hay que hacer en el país para promover el cambio. Pero desde las bases lo que hemos visto ha sido una crítica a lo que está pasando en la cúpula política de la coalición, es decir, campesinos, autoridades locales, opositoras están diciendo pónganse de acuerdo ustedes. Ciertamente, ciertamente. Y eso es lo que yo espero que todos escuchemos. ¿Verdad? Y yo espero que ese hecho inoportuno de haber relanzado la coalición sin que estuviéramos todos, digamos, fue feo para los que estamos en esta lucha. Y creo que las voces de las bases de Ciudadanos por la Democracia han sido clarísimas de que ese no es el camino. Y por supuesto, ni Luis ni yo hemos estado de acuerdo y tampoco otros miembros de la coalición que justamente por eso nos tuvimos en el lanzamiento. ¿Hay algún tipo de coordinación entre los grupos que formaban la coalición, la Acción Ciudadana, el MRS, ustedes como excandidatos presidenciales? Sí. Nosotros teníamos una coordinación en los primeros... Yo tengo tres meses de estar ahí, ¿verdad? Y ya encontré una coordinación que en ese momento era Eduardo Montialegre. Yo creo que también el retiro de Eduardo causó cierto ruido porque ahora hay que elegir una nueva coordinación. Luis Calleja es el vicepresidente de Ciudadanos por la Democracia. En este momento, al retirarse el presidente, a él le corresponde coordinar su partido. Luego la coalición va a tener que coger a una coordinación que estoy segura que se va a hacer de manera fácil. Se ha hablado también de la creación de un frente amplio opositor que reúna a movimientos políticos, a partidos políticos, pero también a movimientos sociales y organizaciones cívicas. Tomando en cuenta lo que estamos viendo con la coalición, ¿usted cree que se puede dar la creación de ese frente? Por ejemplo, que puedan conquistar al movimiento campesino, al movimiento minero, a los movimientos ambientales, a los movimientos de mujeres. Mira, nosotros ya hemos venido reuniéndonos con los diferentes movimientos sociales. No hemos llegado a ninguna alianza. Y este frente amplio por la democracia, que me gusta más que frente amplio opositor, creo que es un movimiento que se ha venido gestando de manera espontánea casi desde los territorios. Nosotros hemos estado en reuniones convocadas por los territorios donde ellos han formado su alianza a nivel local con diferentes nombres. Aquí lo importante no es crear una estructura, sino crear, ayudar, apoyar o participar en un movimiento que sea muy diverso y que nos una a todos la voluntad de liberar a Nicaragua y de lograr conquistar de nuevo los derechos a elecciones libres, pero también todos los derechos humanos. Bueno, yo creo que eso quizás ni siquiera estamos seguros, yo no estoy segura si eso debe hacerse desde la coalición nacional por la democracia, porque somos organizaciones políticas, o si lo que hay que hacer es animar, aceptar invitación, colaborar con todo este proceso movimentista que se ha venido formando en los territorios y que no es una novedad. Eso ya está pasando. ¿Hay una estrategia para después de las elecciones? Sí, tenemos una estrategia para antes, durante y después de las elecciones que también está en este documento que vamos a repartir a todos los liderazgos territoriales y que surge del consenso que hemos ido teniendo a través de todas las reuniones en las que hemos participado con ellos. Antes de las elecciones, el énfasis es en hacer conciencia, seguir concientizando a la gente, explicándole claramente la farsa electoral, pero también las consecuencias de la farsa electoral y hacerlo esto por diferentes vías. Los territorios saben cómo lo están haciendo, Carlos. Ellos están súper activos. Solamente lo que nos pidieron es que les escribiéramos eso para tener algo físico que les sirva de guía. Durante las elecciones también ya se está organizando la gente. Lo más importante es ser los oídos y la voz del pueblo de Nicaragua. Ellos van a hacer, la abstención no es quedarse sentados en su casa, sino que ellos ya se están organizando para estar monitoreando todas las juntas, los centros de votación y la junta receptora de votos, tomando fotos, tomando notas, denunciando y nosotros vamos a coordinarnos con organizaciones que van a hacer observación, pero también a organizarnos para recepcionar todas esas denuncias. Y después de las elecciones vamos a declarar la nulidad de esta farsa electoral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ordenando, documentando la farsa y levantando la voz a nivel nacional, pero también a nivel internacional, de lo que va a pasar en Nicaragua el 6 de noviembre. Violeta, tres meses trabajando prácticamente todos los días, 24-7, dentro de la coalición, primero como candidata, luego como política opositora. Fuiste invitada a formar parte de la coalición por Eduardo Montialegre. Y Luis Calleja. Con esta candidatura, Eduardo Montialegre se retiró de la política, luego se anuncia este relanzamiento de la coalición por el grupo del que él es influyente. ¿Te sentís traicionada de alguna manera por Montialegre? No, para nada. Para nada. Yo no estoy ahí por nadie. Realmente yo creo que nadie está por invitación de alguna persona determinada. Yo me siento muy satisfecha de haber aceptado ese reto. Me siento muy cómoda con Luis Calleja también, que es un excelente candidato, que yo estoy segura que va a llegar a hacer un cambio para este país. Y me siento muy cómoda con todos los movimientos y organizaciones políticas que conforman la coalición. Aunque yo no sea parte de ninguna organización, creo que ha sido una experiencia interesante para mí, pero sobre todo ha sido una oportunidad para colaborar con Nicaragua en mi misma lucha de siempre, solo que en otra trinchera, que puede ser transitoria o puede durar más o menos tiempos. Pero el tema no es la candidatura. El tema es tener compañeros de lucha en un momento donde el tema político es trascendental. Si la división continúa, ¿seguirá dentro de este movimiento? Yo no estoy por la división. Yo espero que esa división, que te repito, me parece que es totalmente artificial, se va a subsanar en los próximos días. Sin embargo, tengo que decir que no estoy de acuerdo con las personas que no tengan la capacidad de sobreponerse a intereses particulares. Y seguiré con aquellos que, con los que yo sienta que tengo comunidad de visión, de intereses y también de orientación de acción. Estoy segura que con Luis Calleja vamos a seguir unidos. En ningún momento hemos estado separados. Muchas gracias, Julieta, por estar con nosotros en el programa. Gracias. Gracias.